¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Eso! ¡Arriba, fútbol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vean, Missazzi! ¡Venga, Sr. Camillo! ¡Vean y série. ¡Vean! ¡Suscríbete! 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 ¡Nueve en la casa! ¡Bienvenido a los mejores pilotos! ¡Suscríbete! Superando los trucos ¡Fútbol! ¡Difícil! ¡Dominando el completo de la casa! Un poquito la música, queremos escuchar los motores Un poquito la música, queremos escuchar los motores Un poquito la música, que suene los motores y que suene la plaza Esos son los mejores, 10 sin votos, finalistas en el duro Todos apostando en la rampa Suenan los motores, suene la plaza Armando tiene algún problema Se adelantan los duros competidores, va girando nuevamente la rampa Ahí está, rechazando la motocicleta De Fernando López, nuevamente la rampa ya está abrida Con el 145 y va girando la rampa Y ya, suene, ahí está Un aplauso de la plaza, sí señor Este es el mejor automovilismo extremo de Latinoamérica ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Vamos, Leni, vamos! José Flores Superando los primeros obstáculos Los mejores tiempos A la vez, más extremo ¡Epa! Por encima de la llanta Con toda la fuerza No hay obstáculo con estos pilotos ¡Vamos, gente, vamos! ¡Eso! ¡Cuidado, Leni! ¡Cuidado, Leni! ¡Seguimos a la rampa! ¡Cuidado, Leni! 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 ¡Cuidado, ¡Gracias! 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 Esta primera que ha venido. Mañana siempre en una sola pista. ¡Viva! 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 Así termina la recena con otras posiciones. Cuidado la rampa, cuidado la rampa. Se termina esta primera final y tengo a los tres mejores. Los tres mejores. Señoras y señores, un aplauso para estos motociclistas, los finalistas del mundo. ¡Los mejores cinco! Ahora van a estar todos los que tienen que atravesar nuestros pilotos. ¡Ali! ¡Ali! ¡Puede el aplauso, por favor! ¡Se merecen toda la cora de la plaza! ¡Una linda plaza! ¡José Jerez Silva! Terminando su rutina. ¡Gracias Garzón también! ¡Toma la vuelta rápida! ¡Ahí está, que como vi! ¡Se glue! ¡ reportednemino, sobre la caja! ¡Se' van a estar todo el tiempo! ¡Gracias Garzón! ¡Es birdengar! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Ahí está, que thrá! ¡And aquí está, que hace hasta 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 el міc Jeff! ¡Ohoe! ¡Toma la vuelta rápida! ¡Alarízera! ¡Fuerte el aplauso! ¡Plaza que suene! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Saluda a la que se ve la máquina! ¡Bravo! ¡Otra de la Turía de Más! ¡Viva el caballero! ¡Listo! ¡Viva el caballero! ¡Viva el caballero! ¡Viva el caballero! ¡Viva el caballero! ¡Gracias a todos! Yo no pago que el caballero es un evento excelente. Yo no traigo la organización y un atrasamiento muy especial a los tibotos de Javieres que vienen a visitar mi consumonismo. ¡Mil gracias a todos! Señoras y señores, de la Cacacau Hall, es un gigante presente, de Kiko, con la máquina 36, con el aplauso de la plaza, asesora la máquina de Célice Brinkman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el túnel se nace esa máquina, de Juan Felipe Bustamante. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Aprovecho. Son los mejores pilotos de la ser final. Las mejores máquinas. Se fue por la vuelta rápida. Y como digo, a ver si mejoran los tiempos. Las últimas vueltas. Las últimas vueltas. La plaza que suene. ¡Vamos! ¡Henryway en la rampa! Taylor Rower de Arizona. De Estados Unidos se mantiene adelante. Ungiendo los mejores tiempos. La máquina número 33. Aquí viene Taylor Rower. Para que lo disfruten. Se vienen los troncos más grandes. Ahí está Taylor Rower. ¡Va adelante! ¡Ahí que salto! Y se va nuevamente a la rampa. El piloto 33. ¡Adelante! ¡Adelante! Parece que ya tenemos un ganador. Empiezan los mejores. Y sabremos cuáles pasan a la final. ¡Vamos! 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 ¡Quiero mostrar esos señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Máquina, se mantiene en el primer lugar, el sudafricano Cancún, en el 2014 quieren repetir la dosis, quiere volver a ser el número uno en esta semifinal, parece que lo está consiguiendo. Máquina 28, Pablo Dejía, en la rampa, vamos Pablo, arriba Pablo, ahí está Bernardo, nuevamente en los troncos, tomando decisiones correctas para ser el número uno, vamos Bernardo, aquí está el ecuatoriano, cruzando y a la rampa con el aplauso, de la plaza, eso, que sienta la motivación, Dillier, segundo, se puso segundo Dillier, vaya que esto está bueno. Haciendo la vuelta rápida en México, se puso bueno, ahí está el piloto de Sudáfrica, Campeón en el 2014, tomaron la decisión oportunamente de hacer la vuelta rápida, una sola vez en cada carrera, no pueden hacer más. ¡Epa! 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 ¡Cuidado, cuidado de los troncos, cuidado de los troncos, atenten los troncos, hay que tener las precauciones del caso. ¡Ay, qué tal, las precauciones del caso! Y se viene el Sudáfricano para la última vuelta, Pablo Mejía, de toda competencia en los troncos. Hoy tiene problemas con su máquina, porque Pablo Mejía está tratando de superar los troncos, pierde a Pablo. ¡Esta es la última vuelta para Beñón! ¡La última vuelta para el campeón reyente! ¡Vamos, aplauso plazo para Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Esta es la manera de tomar competencia! ¡Ahí está Pablo! ¡Con su máquina número 28, a la rampa, Pablo Mejía! ¡Vamos, Pablo! ¡Viene Didier, otro que va a poner pelea! ¡Dilier con su máquina 4, a la rampa, y Bernardo que sigue mejorando los troncos! ¡Ahí está Bernardo, a la rampa! ¡Ahí está Bernardo, a la rampa, y se viene el primer puesto! ¡Y aquí viene el ganador de la serie Bifiné, dueño del Sudáfricano! ¡No! ¡Quieres repetir la hazaña, lo que hizo en el 2014! ¡Y lo está haciendo bastante bien! ¡Vamos a ver los tiempos oficiales! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Cuidado en las llantas! ¡Cuidado en las llantas! ¡Cuidado en las llantas! ¡Acá viene Bernardo, también terminando! ¡Su semifinal! ¡A darlo todo! ¡A darlo todo! ¡También viene Didier! ¡Vienen a terminar su semifinal pegadito! ¡Opa! ¡Pegadito! ¡En este semifinal es! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Esa la mancha! ¡Qué semifinales! ¡Ruiz Romano, también! ¡Vuelo de pilotos ecuatorianos! ¡Vuelo de pilotos ecuatorianos! ¡Pegado con mucha responsabilidad! ¡Vuelo de pilotos ecuatorianos! ¡Vuelo con muchas ganas! ¡Que cede la plaza! ¡Que cede la plaza! ¡Espectacular! ¿Qué le parece en la plaza? La mente espectacular, saluda la plaza, los mejores pilotos ecuatorianos, fuerte el aplauso, ahí está Bernardo, ahí está Wilson, los pilotos nacionales, qué duelo, en la vuelta final, qué duelo sensacional, un duelo tricolor. ¡Gracias por ver el video! 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 de la santa, si sale, hay dos en su máquina, treinta y seis, uno de los pilotos más destacados de esta final de, punto, señoras y señores tomando en cuenta los últimos metros de la competencia, Nico Bersant, máquina cuarenta y ocho, supera la rampa, están pegaditos. Juan Felipe, y aquí viene el ganador de esta final de, Mitch Carbot, y ahí va Juan Felipe, pelota, nueve gustavantes, en otra noelca más, Mitch Carbot, máquina setenta y siete, una muestra espectacular de su talento, final de. que ha sido terminando esta final de esta roca de la finalísima del Genda Ucupacha 2015 lo mejor del motociclismo si señor, bienvenidos gracias motociclistas gracias por un espectáculo inolvidable la final arranca ahora estos son los número uno lo han dejado todo la máquina 33 está en el robo delante güey ya un segundo así con las cosas con tercero pilotos internacionales acelerando con lo que más tienen esta final final la máquina 99 el heavyweight ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va al mundo gana Wilson también acelera la máquina 59 tuvo el único conveniente Dennis Escobar que ahora está en la rampa vamos Ecuador vamos pilotos de Ucupacha en esta final final que empieza y que la plaza suele fue el único conveniente mejoraba su tiempo tomó la vuelta rápida iba primero estaba perdiendo algunos minutos tuvo el único conveniente en las gradas y que en la rampa esto es extremo ¿qué ruido? ¡es un ruido! ¡fue el robo del millón! ahí están en un juego aparte el primero el ganador del 2014 tomó ventaja ¡qué duelo sensacional! ¡qué final extrema! una final extrema se siente sensacional lo que estamos viviendo en esta finalísima de Ucupacha 2015 los mejores pilotos se entregan por completo en esta finalísima ¡oh! 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 el vuelo continúa el vuelo continúa el vuelo de los campeones continúa no da tregua se ve que va una vuelta espectacular ¡huella! aquí lo vemos y Taylor Robert tomó Taylor Robert muy rápida ¡qué duelo sensacionales! no hay como perder solo minutos el vuelo de los campeones el vuelo de los campeones la 99 de Ben Hemiway caminando dura lucha en la rampa se puso un poquito complicada se ve el rellón vale debe y se va para la rampa regresa a ver la posición de Taylor Robert ¿quién está detrás? concentrado completamente en la competencia ¡oh! algunos inconvenientes en la llanta Taylor Robert precisamente acelerando a fondo grandes duelos Taylor Robert no quiere ceder un solo venido a Tobaya que relasa a Taylor Robert miren ustedes la camiseta 33 impresionante en un espacio increíble superando los obstáculos de la querida Ucomache Xperia 2015 el vuelo con las primeras posiciones está entre los pilotos extranjeros ahí lo vemos también a Paul Bolton en la romba seguido de cerca por Bernardo Hidalgo el ecuatoriano vamos el colodín de la vuelta rápida apuntando ganando nuevamente quebrado lo deja en poder triste y lo más hace el vuelo de boca y tengo un vuelo nuevamente pegadito nuevamente pegadito el vuelo volvió a darse el vuelo el vuelo el vuelo de nuevo eso es el infarto increíble se dan la vuelta por fuera de la plaza Willy y Dennis tenemos un buen aparte los dos precisamente en ese nuevo tricolor atentos a las altas esa de primero salió Wilson salió primero de la plaza un buen aparte y acá es el número por el primer puesto ese es el número por el primer lugar fuello que no lo no sé un buen es el número de la plaza increíble impresionante sin espacio en un salto espectacular no se escatima absolutamente nada todos los pilotos demostrando por qué son los mejores del mundo y por qué quieren ser los mejores del motociclismo en duro extremo latinoamericano acá en la plaza de Bonde ¿qué le pasó? ¡Qué increíble! ¡Vean ustedes que no lo que tienen que ver con los punteros! ¡Un buen aparte! ¡No se puede equivocar! ¡No hay corazón en las sesiones! ¡En el poder! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y hay otro motociclista que pesa! ¡Otro motociclista que pesa! ¡Se va a posicionar este en el rover! ¡Sacó unos segunditos de ventaja! ¡Entres adelante! ¡Vuelta final! ¡Vuelta final! ¡Entramos en la vuelta final! ¡Esto se pone en la vuelta final! ¡Plaza! 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 ¡Esto se pone bueno! ¡En la vuelta final! ¡Vuelos entre varios motociclistas! ¡Con una posición increíble! ¡Quién será el ganador 2015! ¡Velgenia Ocupache String! ¡Ven los ecuatorianos! ¡Dando todo! ¡Dando lo mejor! ¡Vamos a ver que no pasa! ¡Vuelta a ser ganador! ¡Soy a las sesiones! ¡La vuelta! ¡Quién ahora! ¡Aquí se ve en el número 33! ¡Se queda con la corona! ¡Se nada hace ser menos! ¡Estoy lo rodeo! ¡Vuelta a ser ganador! ¡El gran honor! ¡Eilo Segundo! ¡Qué regalos! ¡Qué vuelo sensacional! ¡Espectáculo aparte! Taylor Roder, William, la máquina 33, la 55. ¡Impresionante! ¡Ahí están los ganadores! ¡Y llega también el número 13! ¡Los regalos a la gente! ¡Paul Bolton! ¡El número cuarto del Heavyweight! ¡El talento internacional se hizo presente! ¡Y ahí viene Bernardo! ¡Cuidado! ¡Algún inconveniente! ¡En la rampa donde están los ganadores! ¡Bernardo Hidalgo también! ¡El aplauso para el ecuatoriano! ¡Bernardo! ¡Gracias por una noche increíble! ¡Gracias pilotos! ¡Gracias máquinas! ¡El corazón a mí! ¡Gracias Bernardo! ¡Qué noche! ¡Gracias a todos los pilotos! ¡En una noche increíble! ¡En una noche sensacional! ¡Y la plaza suena! ¡El Robert ganó! ¡Su máquina fue la mejor!